Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a nuestro laboratorio Ricardo Fuentes y más de la cabaña. Hoy quiero contaros una cosa un tanto especial, un producto al que le tenemos especial cariño, algo que hemos hecho nuestro. Empezamos a trabajar con él hace bastante tiempo, a darle cocciones que no estaban hasta el momento pensadas, a darle curaciones que no se sabían que se podían hacer, a trabajar con sales de diferentes sabores para empernar de otras sensaciones a nuestra querida hueva de mujer. Aquí tenemos la última o podemos decir penúltima del salto de trampolín con una hueva de mujer. Para ello voy a hacer la presentación en vídeos posteriores e iremos viendo de qué manera hemos ido haciendo esto que veis. Mirad lo que tengo aquí. Nada más y nada menos que un más de hueva de mujer. Solo os voy a anticipar dos cosas. Una, que va curada en un praline de almendra y dos, que la capa que tiene por fuera es un dasi hecho con almendras, algas, le ponemos hueva muy muy curada para que su mami aparezca. Pero hasta aquí os voy a contar. Os espero.